qué onda gente cómo están bienvenidos al page object model en javascript si aquí auspiciado por apes galaxy sean bienvenidos a este episodio a esta nueva serie de vídeos cortos de page así que lo voy a enseñar eso así como se están viendo esto es un arco y flecha porque tiene mucho que ver con lo que es el objeto y page acá y model porque estamos testeando no así que nada sin más presten atención porque a continuación vamos a aplicar las bases para luego irnos al código listo sus marcas listos a darle bien como pueden ver acá vamos al grano no cuál es la ciencia page object model no page object es decir modelo de objeto de página si cuál es en la página está la página la página se refiere al page de la página del sud si donde estamos haciendo las pruebas si lo pone de color azul porque no estamos en las pruebas y acá en esta parte oscura es el código no a esto es el objeto así que porque se le dice page object model básicamente porque es un modulado no del objeto de la página básicamente estamos traspasando todos los elementos de la página como también aquí en la flechita cada una de estas cosas son elementos que estamos agarrando y lo estamos pasando el código si de una manera que se pueda agarrar y lo bonito de esto es que se trabaja es por un archivo que es igual a una página es decir en todo un archivo van a ver todos los elementos de una página literal estamos haciendo un modulado de todo un software a través de pura puros archivos y puros elementos que se agarra así que digamos que como que tenemos nuestro propio html dentro de nuestro código no acá aquí con la ciencia la ciencia es armar las interacciones de esos elementos que podemos hacer ahí en el front en vale pero con un modulado de página es decir con unas funciones aquí como pueden ver chequen acá no primero se establece el nombre del objeto es decir nombre de la clase que es la página entera se crea un constructor si ya vamos a ver qué es el constructor básicamente agarra y ponemos un listado de todos los elementos que hay en la página todos 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 elementos que en la página se listan si elemento x elemento y z ahorita voy a hacer un ejemplo analógico para que vean si pero bueno básicamente lo que están viendo es eso se crea es una propiedad que dentro de esa propiedad está el elemento agarrable si si ese elemento es x entonces estamos agarrando el elemento x si y con ese elemento x obtenido si lo podemos utilizar para hacer métodos funciones por ejemplo hacer clic en x no mover x y hacer esas cosas con x si sin necesidad de estar viendo la página una y otra y otra y otra vez cuando estamos creando nuestros casos de pruebas y aquí entonces que son se crean funciones en javascript si esas funciones bien pueden ser llamadas como métodos no esto lo que ustedes están viendo es básicamente un modulado de lo que se conoce como programación orientada a objetos básicamente no entonces creamos una función a que hace tal cosa y una función b que hace tal cosa dentro de esta página así ahora si nosotros estamos en un caso de prueba y necesitamos más de una interacción entonces utilizamos diferentes páginas eso lo voy a explicar en el siguiente pero lo que se resume todo esto es propiedades más acciones de la página para que usted lo entienda mucho mejor véanlo como por ejemplo nosotros estamos creando un objeto que se llama jugador de fútbol no lionel andrés messi por ejemplo no entonces vamos a decir que x el elemento que agarramos de messi es su pierna el ye es del pie la zeta puede ser la cabeza vale una vez que hemos agarrado todos esos elementos que es el constructor vamos a utilizar esos elementos para crear algo no o los métodos cuáles métodos tiene messi bueno un chute al arco no y b sería un pase corto entonces que hace agarramos el elemento x y no que sería la pierna y el pie y con eso creamos el método chute al arco vale y luego agarramos o una instancia b no método b que también se llame x no que agarramos el elemento x y el elemento x hace algo si por ejemplo pase corto y así con múltiples y múltiples elementos que se puede hacer durante esta página sí y además que esto es como la primera mordida de lo que es el page object porque esto hay muchas cosas pero les voy a enseñar lo que tienen que saber de primero no al grano lo que con ustedes ya con eso pueden decir que saben de page object model créanme que es bastante bastante fácil si solamente hay que seguir unas ciertas normas listo vamos a pasar a la siguiente instancia fíjense que hemos creado ya las propiedades y las reacciones dentro de esa página bien todas bien ahora lo que quiero explicar a continuación vale es para qué sirve esto por ejemplo si hemos creado en javascript no un page a vale y luego hemos creado un page b entonces estamos creando módulos si esos módulos se exportan ese export no está justo dentro de estos estos archivos y se importan en los suites de prueba recuerden que cada suite es un archivo de prueba así un CIJS por ejemplo en cypress entonces aquí se importan esas cosas no importar uno aquí se puede aquí se importa a que se importa otro y así suciedamente esto básicamente lo que estamos haciendo es reutilizar el código estamos reutilizando elementos sin necesidad de estar yéndose a la página mire aquí en el suite de prueba estamos obteniendo los elementos no en la página en sí mira está la página aquí donde nosotros estamos haciendo nuestras pruebas sí entonces en vez de estar obteniendo los elementos una y otra vez en la página lo vamos a obtener es acá por ejemplo este suite va a importar los las propiedades y acciones o interacciones de la página no que se está exportando ya que lo estamos importando bien perfecto aquí en este otro suite este otro suite por ejemplo en particular está utilizando el page b lo está importando para probar la página b aquí tenemos otro otro import suite vale este por lo que están viendo está usando está importando no el page a y es también está importando el page b vale porque porque de repente este caso de prueba bueno este suite de prueba que tiene múltiples casos de prueba está utilizando tanto page a como page b por ejemplo intentar agregar un producto al carrito de compras no ponele entonces digamos que el carrito de compras el b y agregar el carrito agregar el producto lo estás haciendo desde otra página lo estás haciendo desde la página a entonces básicamente estás haciendo una validación no un suite entre la página hay la página b por lo tanto también existe este este escenario en el que vas a tener que importar dos cosas y estás importando el page a y el page b para poder hacer este suite y así sucesivamente fíjense lo lindo que es esto vale vamos a concentrarnos un poquito acá vamos al código rápidamente vamos 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 primero y principal la estructura del page object model es trabajar dentro de un solo módulo o sea dentro de de una sola de un solo directorio en ese directorio van a estar listados todos los page object models en este caso mira POM que es la abreviación de page object model aquí dentro están van a estar no todas las páginas que hay del software bien que vamos a testear recuerden que el page object model es utilizado para probar web applications o websites y todas esas cosas bien vamos a agregar esto como pueden ver aquí hay uno bien pero nosotros vamos a hacer uno para que no se devuelan locos vamos a hacer uno desde cero así que vamos a crear un archivo lo vamos a crear en la carpeta support de cypress dentro de una carpeta adicional que se llama pom para no estar combinando las sí para meter todos nuestros page js dentro de una sola carpeta así que vamos a crear una que se llama login punto page porque pongo blogging punto page para que no sea el vídeo tan largo vamos a hacer un page de un simple login luego en el siguiente episodio vamos a hacer un page un poquito más largo y así sucesivamente bien entonces bueno este login punto page punto jay es no esta es la forma como yo lo escribo usted lo puede escribir de otras formas sí pero bueno da igual lo importante es que sea un archivo javascript no en ese archivo javascript se va a crear es una clase así que lo que vamos a hacer nosotros es colocar class seguido del nombre de la clase que nombre de la clase la vamos a poner no sé vamos a poner aquí login y ya con esto estamos súper bien bien que es que va a hacer esta clase de login bueno esta clase de login va a tener un constructor si unos elementos y luego va vamos a iterar vamos a pero a interactuar con sus elementos y vamos a hacer primero esto vamos a tener elementos de la página para poder crear este constructor si hay muchas formas de crear el constructor pero le voy a enseñar la más genial y divertida y bueno súper súper buena en este caso en javascript se está poniendo de moda una nueva forma de hacer page 8 model si aquí básicamente la gente suele utilizar elements bien seguido de eso igual como si fuese una variable vale y aquí lo abren esto es como una especie de constructor lo que pasa es que bueno yo uso más get me gusta es más cortito más fácil de recordar literalmente estamos haciendo un get pero son los elementos y cualquier cosa puede ser hasta la hasta la url por ejemplo yo comienzo a utilizar cada uno de los elementos que hay en la página así que vamos a ir a la página del sud que es este que está acá ver qué bonito vamos a agarrar todos los elementos que están acá obviamente los elementos con que vamos a interactuar no vamos a perder tiempo agarrando por ejemplo el forgot your password y eso si se decide se debería hacer pero no hace falta bien vamos a solamente agarrar este este y este creo que con esos tres ya estamos bien bien y también la página si es la página del login es muy importante entonces vamos a agarrar todo eso bien de hecho usted como sabrán siempre el cypress config acá se sitúan muchas cosas de configuraciones aquí como pueden ver que tengo configuraciones es para aplicar cúcumbre pero quería enseñarles que aquí abajo bien dentro de todos sus exports de define config también hay una cosa que se llama variables de entorno así como este no aquí está varias entorno sirven para poder llamar cosas que se utilizan en casi todos los en todas las pruebas como por ejemplo una url específica o mejor dicho como una contraseña unos usuarios lo que vamos a hacer acá vamos a definir primero principal esto porque esto no se suele colocar en un page porque es data si además que esto es un software lo que también es una página para practicar así que lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo realista así vamos a utilizar unas variables de entorno bien y le vamos a llamar admin y admin123 hay mejores formas de colocar aquí las variables de entorno pero se lo voy a enseñar de la manera más fácil si vamos a colocarle aquí listo ahora que tenemos nuestras variables de environment vamos a llamarla más tarde en nuestro suite de prueba ok aquí lo que vamos a utilizar es agarrar el endpoint que está acá por ejemplo cuál es el endpoint este de login bien entonces vamos a intentar utilizar este endpoint para entrar ahora imagínense que nuestra aplicación realmente el dominio sea este si los dominios dónde van si para vamos a ir organizándonos como pueden ver aquí debería estar el dominio no no lo tenemos acá el dominio suele ser colocado como base url así minúscula y este base url es justamente este que está acá bien vamos a poner aquí una coma al final listo entonces aquí ya tenemos listo la link bien este base url es básicamente cuando abre cypress se me va a abrir con esto bien ahora a continuación lo que vamos a utilizar es ir a visitar esta página si entonces esta página tiene su propia url la url de la página de login el endpoint así que vamos a empezar con escribir ese elemento ese constructor recuerden que vamos a ir para acá para recorrer lo que estamos haciendo estamos creando un constructor que se llama x en este caso en nuestro tema endpoint le colocamos dos puntos y aquí a continuación vamos a colocar una arrow function arrow function va a arrojar un método bien este método va a ser cypress.url bien bueno y si realmente vamos a visitar la página aquí qué página vamos a visitar bueno esta página si la hacemos así va a visitar el dominio no es lo que hemos colocado acá pero nosotros estamos buscando este endpoint vamos a ir por acá el entero que está buscando es out login entonces eso es lo que vamos a colocar ahí vamos a ir por acá bien vamos a colocar eso entonces básicamente este es nuestro endpoint si esta es la forma al menos aquí en javascript de cómo se escribe estos constructores estos elementos y con estos elementos luego vas a iterar lo que estamos haciendo aquí a continuación es lo mismo que ustedes están viendo acá este x ray y flechita tal cosa no es el elemento que lo que vamos a sacar de la página lo estamos utilizando acá y aquí lo estamos llamando a través de un de una propiedad no este que es en esto son propiedades y propiedades ponemos coma porque estamos hablando de como si fuese un jason si ahora qué propiedad también vamos a utilizar bueno vamos a estar leyendo acá qué propiedad utilizamos admin y admin 123 son parámetros por lo cual los parámetros no deberían colocarse en un page object model porque el page object la idea es modular y no podemos utilizar algo que vaya a ser una data que varíe nada puede variar si en el page object model nada puede variar por lo tanto este y este existe en nuestro código gracias a la variable entorno pero no lo vamos a colocar acá si no así no funciona bien lo que vamos a hacer es obtener este este y vamos a hacer clic acá bien entonces vamos a obtener todos esos botones abrimos esto lo primero principal este vamos a colocar aquí y username input esta es una buena práctica para nombrar los elementos si colocamos todo en inglés si déjense de hablar español hable en inglés así todo en inglés chico somos green goes vamos a agarrar esto si miren lo que estoy haciendo estoy colocando el nombre de la cosa y luego estoy colocando y que es la cosa así no me entienden cuando alguien habla inglés uno normalmente dice la cosa de algo es decir la casa de pepe en inglés literalmente se escribe así pepe casa bien como que el día house en este caso es el input de username así se escriben las cosas y para mí se ve mucho mejor bien ponemos así aquí ponemos si hay un get bien fíjense que lo que estoy haciendo que cada vez que yo pongo la rau function estamos arrojando y arrojando es una propiedad de javascript un método de javascript ahora que vamos a hacer en este que vamos a justamente pegar lo que nosotros habíamos copiado este username perfecto aquí estamos super bien falta algo corchete listo perfecto comemos mira coma y ahora un truco shift windows pero shift alt y flechita hacia abajo copiamos y son dos son tres cosas idénticas está el password input password input y ésta no es un input es un botón tal submit y el botón abreviado se escribe así ptn submit bottom no lo puede escribir todo corrido para que se no para que se vea como mucho mejor no hay está submit botón el botón de submit se llama es un type y se llama aquí submit y los dos se llama aquí password bien perfecto podemos comparar lo que está todo bien listo 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 perfecto listo ya estos son los tres elementos con que vamos a interactuar en esta página hay otro si hay está este que está acá bien este no creo que sería al pedido agarrarlo pero bueno porgar you password es y olvido tu contraseña esto podemos agarrar todo esto bien esto es por si acaso no no lo vamos a utilizar pero bueno lista listo terminamos nuestro constructor hemos creado exactamente esto chicos esto que está acá este cuadrito lo hemos creado hermoso no son los elementos obtenidos mira si hago así rapidito lo ven es es idéntico es idéntico login class está acá está que que sería el constructor en point papá papá todas estas cosas serían exactamente esto es hermoso ahora lo que vamos a hacer es la otra sección siempre la clase del page object model tiene dos secciones la primera sección es el constructor o la agarrada de los elementos y todos los elementos que éste es la la magia del page object model y luego las funciones si es mala práctica haber creado un page object model con full funciones y que las funciones de una vez agarren no porque el de repente el día de mañana tú quieres agarrar solamente este elemento para validar no sé qué sé yo cualquier otra cosa por lo tanto siempre es bueno tener un espacio solamente para el elemento y otro espacio para acciones obviamente yo no va a colocar actions y acciones y voy a hacer lo mismo no aquí se viene algo mejor se que vienen las funciones y recuerden que una función se escribe bla bla se pone esto luego se pone esto caso que hasta acá si éste se abre llave vamos a hacer métodos cuáles son los métodos que nosotros vemos acá métodos individuales no podemos combinarlos a menos de que sea necesario en este caso para mí yo voy a colocarlo de manera separada por ejemplo el día de mañana solamente quiero colocar username no quiero colocar password quiero saltarme de password y si quiero hacer login acá o el día de mañana quiero solamente hacer clic acá así que por lo tanto voy a colocar separados y este por este este separado de este separado de este separado de este voy a colocar enter username es decir ingresar nombre de usuario si vamos a ir por acá se va a poner aquí como nombre enter es buena práctica en la hora de mencionar las funciones vamos a colocar aquí son funciones funciones las funciones o slash métodos bien se escriben con un verbo de acción vale y el objeto que le estás haciendo es decir ingresar tal hacer tal cosa abrir drop down eso para que der un mayor contexto de lo que estamos haciendo literalmente lo que ustedes deberían colocar acá es el paso de acción de un caso de prueba y mente que hay un caso de prueba que diga hacer clic sobre tal cosa borrar usuario sobre tal cosa bueno todas esas cosas lo van a escribir de esa manera si y van a tener un page object hermoso que de manera que cuando lo leamos estamos literalmente leyendo un caso de prueba si manual imagínense username otra cosa esto que están viendo la forma como nosotros escribimos las variables ya sea estas o estas que están acá eso se llama camel case si lo pueden investigar exactamente qué significa eso camel case es una forma de escribir es una nomenclatura no de forma de variable listo entonces aquí que vamos a hacer vamos a ingresar al usuario aquí viene lo bueno como yo agarro estos elementos estos estas propiedades que son propiedades si como pone aquí estos son las propiedades del elemento de la página pues de esta persona de esta clase propiedades no estas propiedades también lo pueden colocar como elementos bien de la página o elementos obtenidos ahora como yo quiero agarrar esto sobre todo estas cosas si no son propiedades como tal eso son funciones realmente sí porque están metidas dentro de una función lo cual cuando tú lo quieres llamar tienes vas a tener que vas a tener que llamarlo de esta manera primero colocamos des para decir que vamos a obtener algo que está dentro de esta clase sí y vamos a colocar aquí a continuación el nombre de get sí es decir voy a agarrar todo lo que está en este des este elemento sí entonces des get vamos a agarrar esto y a partir de acá vamos a agarrar cualquiera el que nos convenga en este caso nos conviene utilizar el de username input no por ejemplo entonces va a poner acá punto este username input mira ya que me lo está leyendo lo di enter y aquí colocamos esto porque porque esto es una función luego colocamos un punto y acá vamos a colocar un type si acá ya estoy llamando allá a cypress como tal son accionables mientras que estos son agarrables estos son accionables de cypress y para que lo tengan aquí anotadito son agarrables de cypress y acá que está acá este pana son accionables de cypress básicamente eso sería las dos las dos cosas que tiene una clase de page object model bien que vamos a tipear bueno aquí viene lo interesante si tú quieres tipear cosas en particular vamos a meterle un método o sea vamos a colocarle aquí este un callback que devuelva exactamente la data que queramos meter por ejemplo vamos a crear una función se llama enter username y dentro de esta función le vamos a colocar o sea type bien este type es una variable y lo vamos a utilizar acá bien es decir todo lo que yo cuando yo llame este objeto pero en esta función y yo le pongo aquí cualquier cosa entonces va a tipear cualquier cosa bien básicamente entonces lo podemos dejar así para que sepamos que va a tipear no aquí le podemos colocar data name lo que sea es un nombre variable da igual bien de hecho esto lo podemos utilizar junto con nuestra variable de entorno que ya vamos a ver en el script ahora además de enter username que más hacemos vamos a agarrar todo esto como ya explicamos el problema colocar acá y este en particular se va a llamar enter password si vamos a ingresar contraseña esta contraseña también tiene un type si literal básicamente una cosa cuando ustedes están escribiendo dentro de este tipo de cosas siempre yo escribo me quedo acá aquí escribo me quedo acá bien luego y clic acá cualquier cosa si ustedes están esperando una acción justo luego de escribir van a tener que darle enter es decir tipo así bien tiene que darle enter 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 en el type se da con esta cosa que se llama así enter si obviamente aquí no funciona porque funciona cuando estamos escribiendo es un string es decir yo escribo mi nombre el y luego acá colocó justamente una llave le digo enter esto básicamente lo que va a hacer es va a tipear y luego de tipear va a darle literalmente la tecla enter ahora si queremos hacer esto justamente mientras estamos utilizando variables entonces lo tenemos que hacer con comillas especiales de hecho no me acuerdo como se llaman estas comillas pero bueno ahí está bien por ejemplo este enter es normal si pero ese el y yo lo quiero convertir en variable que se llama type eso lo hacemos con el símbolo del dólar le ponemos aquí dos llaves y aquí queremos type si de manera que aquí puedo colocar type enter ahora no lo vamos a hacer porque estamos utilizando un botón de login y como se fijaron bueno yo lo di clic en cuando yo escribo algo le doy enter normalmente baja y desde aquí le doy clic le doy enter baja no me conviene así que por lo tanto lo voy a quitar pero es para que ustedes supiesen una forma de tipear si por si lo amerita la funcionalidad bien ahora a continuación vamos a hacer lo mismo bien pero esta vez no vamos a hacer enter vamos a no vamos a ingresar pasos de condiciones vamos a hacer clic o sea clic y aquí colocamos el mod no submit o mejor podemos colocar la palabra submit submit en inglés es como que enviar formulario si submit form normalmente es eso enviar formulario yo voy a poner que submit login que básicamente es enviar el login hacer clic en login eso es lo que significa en inglés así que vale está bien esto no requiere parámetros así que se lo vamos a quitar no tiene nada que ver con type tiene que ver más que todo con clic bien ahora esto que está acá vamos a quitárselo bien este no es username input esto es password input y este que está acá es submit bottom no es este que está acá submit bottom perfecto miren lo lindo que queda es hermoso no les gusta esta cosa que quería decirles que a ver yo estoy aquí tú usando visit pero visit no es un agarrable si por lo tanto aquí estamos haciendo un poquito como que contradictorios vamos a quitar este vamos a removerlo y este que está acá lo podemos dejar en el login pero yo que ustedes lo dejo acá si en los environment porque estos son endpoints de repente yo quiero colocar acá una cosa que se llama endpoint bien y entonces ya me sale mucho mejor vamos a poner aquí una coma que se me olvidó bien acá me sale mucho mejor colocar ese endpoint porque porque aquí puedo colocar todos los endpoints que tiene la página ve y lo puedo agarrar en cualquiera de las páginas esto es una forma de hacerlo la otra forma es dejarlo en el page object model pero para mí es mucho trabajo porque de repente tú estás que quieres hacer quieres probar algo del endpoint y no quieres trabajar con el page object model entonces preferiblemente creo que dejarlo acá así un poquito más inteligente entonces cuál es el endpoint de acá el endpoint es hacer login entonces vamos por aquí endpoint out login o login out vamos por aquí out login aquí estamos mucho mejor así que cuando yo llame a esta variable de entorno bien yo llame a endpoint puedo llamar a out login bien en un endpoint en específico y ya me estaría llamando este que está acá para mí mucho mejor bien vamos a guardar esto vamos a venir para acá bien y este que está acá echaba pescado ve y queda hermoso mira esto hermoso chicos para finalizar falta lo más importante y ustedes dirán ah mira pero hemos finalizado todo bien esta cosa si luego de crear un objeto hay que hacer lo que les explique sobre exportarlo para poder importarlo en una prueba así que le voy a explicar básicamente cómo funciona un export pero habrá un vídeo explicando más sobre esto bien después de escribir la clase como pueden ver acá ahora que ya está escrita la vamos a llamar a ver hay una forma de llamarla que es acá pero esta no es muy bien recomendada de hecho cuando se está utilizando este este tipo de page object model no es bueno hacer esto así sobre todo cuando se usa arrow functions así que yo les recomiendo que no hagan eso si háganlo de acá hagan export constante le ponemos un nombre en este caso vamos a ponerle casi el mismo nombre login vamos aquí login es igual a y aquí viene la magia mucha gente exporta sin haber creado una instancia nueva a que me refiero esto esto es programación orientada a objetos esto esta clase es única bien y cada vez que yo la quiero usar tengo que crear una instancia una nueva copia de esto a que me refiero es que yo necesito una cosa nueva una nueva clase cada vez que yo la exporto eso es lo que vamos a hacer nosotros a continuación para que es esto para que nosotros queramos utilizar esta clase no tengamos que estar utilizando este constante no sé qué cosa es igual a y ponemos el nombre de la clase en este caso el login bien o sea no hace falta estar haciendo esto una y otra y otra vez en nuestras pruebas con solamente colocar export constante el nombre que le quieras dar aquí le puedo poner pinocho si quiero no es igual a new login ya con esto es suficiente chicos bastante suficiente bien así que nada vamos a guardarlo bien y aquí ya está exportado y cuando yo lo quiero importar recuerden va a exportarse va a importarse en el suite de prueba que ya vamos a hablar de eso a continuación vamos a ir por acá vamos a ir por acá vamos a ir a una prueba aquí yo estoy haciendo una carpeta de pitch object model pero vamos a creerlo aquí en test si en end to end tengo cucumber test test plan test y xhrf vamos a crearlo acá bien recuerden que este 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 template de cypress lo hice yo por si ustedes lo tengan diferente bien vamos a colocar este suite vamos a colocar blogging punto ci punto y es hoy nos tengo mucha creatividad pero bueno vamos a poner esa prueba fácilmente ahora como comienza vamos hay varias formas de importar vamos a ver que hay varias formas de importar las pruebas la más clásica se usa con el formato de módulo import ponemos aquí el nombre del módulo en este caso es un módulo nombrado vamos a ir para acá el módulo lo hemos nombrado como login no login con l mayúscula sino login con minúscula por lo tanto podemos atraernos traernos el nombre como con llaves escribimos así login y nos estamos trayendo exactamente la constante login y este login dama sí caballero lo podemos utilizar dentro del código sin estar creando un constante login igual ni nada de eso si ahora si no saben de lo que estoy hablando bueno lo van a entender a poco a poco si vamos a darle from aquí vamos aquí vamos a importando login si desde un módulo que va a estar escrito en este formato si aquí empieza lo bueno aquí vamos a escribir punto punto porque estamos adentrándonos a todo el directorio si hacemos slash acá estamos viendo que mira si me fui hacia atrás estoy adentrándome a todo lo que son test cucumber test que donde yo estoy actualmente yo no quiero eso tengo que ir más atrás dos puntos slash ahora estoy en la carpeta donde están los directorios no está downloads end to end fixture la carpeta support es donde yo tengo el pages recuerdan vamos a darle aquí damos a slash ahí me sale pom vamos a enter slash ahí me sale login page, example, example y login page si nos salen duplicadas es porque no hemos especificado en las configuraciones del proyecto si trabajar con y es modo o como en yes uno no sale con extensiones y otras extensiones realmente ahorita agrando cualquiera funciona ya con esto estoy suficiente está apagado porque no lo he usado si cuando lo use mire como se prende bonito es la lucecita ahora chicos está este método y también hay otro método para poder importar un export de un page object model el segundo método se usa con a mí me gusta más este se usa con constante aquí hacemos lo mismo login desde que la constante lo ponemos así aquí ponemos igual y aquí ponemos require bien recuerda significa que esto requiere bien requiere un módulo cual es el módulo y ponemos exactamente lo mismo si vamos a ponerlo así para que vean punto punto slash me sale lo mismo el punto punto slash sale lo mismo vamos a poner aquí support slash pom slash login page bien ahí está debo aclarar aquí que este en particular el constante es por defecto el que cuando ustedes usan un proyecto típico de cypress y el más normal mientras que el otro es más para bueno ya tiene un proyecto más elaborado y que estás haciendo un scope de y es módulo no es para trabajar un poquito con más profesional se llama y es 6 módulo bien esta es la sintaxis de y es 6 módulo si no me equivoco bueno esa es pero bueno da igual vamos a utilizar esta que está acá porque esta es la que manda bien perfecto ahora vamos a hacer lo mismo de siempre vamos a hacer un describe aquí yo tengo como unos prescriptos predefinidos vamos a colocar este user logins bien bueno login bien vamos a utilizar acá un before each puede ser bueno es medio del pedo pero bueno vamos a crear un it bien pero también sirve un before each no pasa nada de hecho vamos a poner aquí before each para no estar haciendo before each before each ahí está el before each el before each básicamente va a ser un ci.visit y aquí vamos a colocar el endpoint se acuerdan que yo utilizaba el desk para poder llamar el page que está acá se acuerdan este el que estaba por aquí bueno lo que voy a hacer acá bien una vez a continuación vamos a llamar a nuestra variable de entorno para poder adentrarnos a la base url si te sabrán esto bien yo voy a hacer si hay punto visit vamos a visitar la base esta en particular nos va a llevar realmente el login si pero ustedes se fijarán que esto lleva un endpoint se acuerdan cuál es el endpoint que nos lleva el endpoint que nos lleva es este out login lo cual me conviene hacer una assertion acá si así que vamos a colocar aquí un ci.url bien ponemos un shoot contain y aquí vamos a colocar esa variable de entorno ahora cómo se colocan las variables de entorno las variables de entorno las variables de entorno la pueden colocar donde sea la pueden colocar incluso acá si da igual pero bueno vamos a colocar acá para que ustedes vean constante y vamos a decirle login page bien este login page es igual a cypress como se llama la variable de entorno con cypress en mayúscula punto environment y aquí vamos a colocar en en este string si justamente el nombre del environment que queremos en este caso queremos queremos endpoint viene queremos endpoint bien aquí están todas las variables de endpoint pero yo quiero utilizar la que se llama out bien esta que está acá se llama out login quiero utilizar esa entonces colocando out login ya acá me va a arrojar exactamente este string bien ahí está y se va a llamar login page este login page lo vamos a colocar acá vamos a visitar la página automáticamente ya debería tener el endpoint de la página no pase una validación ahí solamente para bueno pase cualquier cosa ahora a continuación vamos a hacer esto bien vamos a colocar aquí este este validate user bueno validate login así de mucha creatividad hoy vamos a poner aquí login successfully successfully bien ahora como sabrán también tengo otras variables de entorno se acuerdan que variables de entorno también tengo tengo la variable de entorno admin user bien tengo user username y tengo password le voy a enseñar otro otra forma de llamar las variables de entorno vamos a ver constante se acuerdan cuando utilizamos estas llaves de arriba bueno lo bueno estas llaves de arriba podemos llamar múltiples múltiples elementos que están dentro de una propiedad en este caso vamos a llamar a username y password al mismo tiempo y podemos utilizarlo sin necesidad de estar escribiendo múltiples constantes esto es hermoso por ejemplo yo voy a colocar aquí username coma password bien estoy llamando a estas dos bueno aquí el igual para que vean a estas dos propiedades dentro de mi variable de entorno bien vamos a colocar exactamente lo mismo así bien aquí en cypress environment este es el user como era admin user vale perfecto colocamos admin user bien ahora que estamos haciendo acá esto es bastante inteligente utilizar estas llaves que están acá nos permite traer más de una propiedad que tiene un objeto en este caso es admin user que tiene username y password nos lo estamos trayendo de un solo golpe sin estar escribiendo dos cosas a la vez así que bueno aprenden algo nuevo bien entonces vamos a validar el usuario si ya tenemos nuestras nuestros parámetros vamos a comenzar acá vamos a traernos a este pana login bien entonces con solamente escribir login estamos llamando realmente es a el page object model bien bueno colocamos punto miren esta belleza de una vez ya me está saliendo acá todas las funciones y métodos incluso hasta el get que tiene page object model si yo le di get voy a obtener todos los elementos que tengo el page object model acá mira puedo ingresar contraseña puedo ingresar username puedo hacer clic en login muy fácil muy fácil voy a colocar enter password si coloco enter enter username enter username recuerden que tiene un callback bien que nos está pidiendo un parámetro para ingresar que vamos a ingresar username username este username realmente es este que está aquí arriba mira que te lo está llamando le está colocando así color hermoso no vale vamos a hacer otra cosa vamos a login punto enter password este password también tiene un callback que se llama password no no está pidiendo tipear algo listo y de último tenemos login punto y en este caso es hacer clic en submit no se como que submit login bien siempre así porque recuerda que son funciones y ya está ya con eso habré terminado obviamente falta una validación punto final para que sean expertos en el page object model no se vale colocar assertions no coloquen assertions si es mala práctica y no debería no debería aplicarse así que dejen de utilizar los assertions dentro del page object model bien ahora lo que deberían hacer acá es bueno acá no aquí no porque estamos validando con este caso de prueba es colocar una assertion de que bueno hayamos hecho esto bien si en este caso cuando nosotros ingresamos correctamente vamos a ir a visitar la página bien lo que hacemos nosotros cuando visitamos la página nos muestra el dashboard de primero mira damos clic el endpoint cambia y ahora el endpoint se llama dashboard index y nos sale aquí un montón de cosas bueno con solamente estar dentro del dashboard index ya con esto es suficiente podemos incluso obtener otra cosa como por ejemplo en la cara de este tipo o podemos obtener esto no sé cualquier cosa pero vamos a trabajar con algo sencillo como la url bien vamos a ir al endpoint y pase básicamente hacer un si hay punto get bien esperamos si hay punto y url hacemos una assertion hace un shoot lo mismo contain y acá damas y caballeros vamos a colocar este endpoint de dashboard bien este endpoint de dashboard hay que escribirlo bien si ustedes se fijan en cypress.config tenemos solamente un endpoint outlogin vamos a darle una coma y vamos a imponer otro vamos a decir el dashboard bien de hecho sería bueno ser más descriptivo no dashboard index bien entonces podemos decir dashboard index que son los indexes de dashboard index puede ser dashboard index que es como la parte principal no lo voy a colocar home porque me parece malo colocarlo así listo bastante declarativo descriptivo es la forma de cómo nosotros manejamos esto ahora fíjense que el endpoint hay dos endpoint ya vieron que hay que hacer ya vieron que hay que hacer mira con solamente ir por acá y borrar esto bien este login page lo vamos a colocar así bien lo estamos llamando directamente si vamos a colocar ahí está outlogin perfecto coma vamos a este outlogin obviamente hay que colocarlo acá bien y acá a continuación vamos a colocar este que está acá dashboard index voy a llamarlo dashboard index perfecto y este dashboard index es este validación que estamos haciendo acá perfecto ya tenemos nuestro test no para hacer un login vamos a hacer un ctrl n vamos a poner aquí pm test ahora vamos a abrir cypress y ver esta belleza y bueno en ese momento me di cuenta así que tenía que mover el base url que estaba mal puesto ahí y tenía que estar dentro de end to end ahí está listo estamos comenzando nuestras pruebas vamos a ver ahí está visitando tiki 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 visita visita listo entró out looking debería hacer una serción ahí porque yo le puse este un shoot a ver tardan mucho ahí está listo ping y ping y ping y ping y ping debería entrar el dashboard excelente bueno bienvenidos a el maravilloso mundo del page object model bien esto es fácil obviamente el page object model es una práctica que cuesta mucho tiempo porque bueno ya se fijaron que hay que hacer un montón de cosas pero una vez que ustedes ya tengan todo eso hecho imagínense lo fácil que va a ser modular y poder hacer las pruebas siempre hagan page object model si puedan ahora la diferencia entre el page object model y el site commands lo vamos a ver en el otro episodio así gracias por verme y nos vemos en la próxima